Ahora que me has dicho que no vienes, ahora que ya se que vas Ahora que te quedas a mi lado Ahora que lo mismo desapareces de verdad ¿Para qué llamarme si no te ha interesado? Ahora que me has dicho que me quieres corazón Ahora que tu coche parece una locomotora Y que a todas horas me quieres besar Precisamente ahora Ahora que me has dicho que me quieres corazón Ahora que me quedo aquí a tu vera Y aunque ahora me mires y no te lo creas Simplemente dímelo Ahora que entregué tu corazón al mío no te pares Ahora que no tengo llenito cardenales Ahora que ya se que ya se por donde vas Ahora que ya se que ya se por donde vas Ahora que no tengo llenito cardenales Ahora que ya se que ya se por donde vas Ahora que ya se que ya se por donde vas Ahora que me has dicho que ya no me buscaras Ahora que me quedo aquí parado Ahora que mientras fumando las penas he hecho a volar Precisamente ahora es cuando Ahora que me has dicho que me quieres corazón Ahora que me quedo aquí a tu vera Y aunque ahora me mires y no te lo creas Simplemente dímelo Ahora que entregué tu corazón al mío no te pares Ahora que no tengo llenito cardenales Ahora que ya se que ya se por donde vas Ahora no te pares Ahora que me quedo aquí a tu vera Ahora que no tengo llenito cardenales Ahora que no tengo llenito cardenales Ahora que ya se que ya se que ya se que ya se por donde vas Ahora no te pares Ahora que creo que tu corazón es mío no te vale Ahora que lo tengo llenito cardenales Ahora que ya sé, que ya sé por dónde vas Ahora no te enfades